En Washington, me reuní con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con quien es uno de sus responsables, en los cuales, bueno, chequeamos y comprobamos que toda la documentación técnica vinculada a lo que es la certificación de los cítricos nuestros, específicamente el limón, ya lo hemos cumplimentado, ya está todo finalizado, los últimos trámites que quedaban ya se completaron. Es la tercera vez que ya visito el Departamento de Agricultura, que me reúno con los funcionarios. Todos los requerimientos que nos hicieron, todas las misiones que ellos hicieron a Argentina, a Tucumán, en la revisión de las plantaciones, de los packing, de las industrias, fue todo satisfactorio. El acompañamiento de la provincia fue todo satisfactorio. Así que lo que queda en este punto es, ya está todo terminado lo técnico. Lo que queda ahora, bueno, es la decisión política del gobierno de Estados Unidos en publicar la norma. Nos dijeron que esta es una decisión que está tomada por parte del gobierno americano. Es más, en la conversación, si bien no se pueden adelantar fechas precisas, palabras textuales de ellos, que esto va a ser muy pronto. El tema de la frutilla lo hablamos también, lo mencionamos. Esto está trabajando intensamente el embajador argentino en Estados Unidos, con quien Martín Lustó, con quien también tuvimos una jornada de muchísimo trabajo. Y hay un adelanto que es muy importante. El día 10 de enero es la primera audiencia que ya se va a celebrar puntualmente por el tema de la frutilla, en el cual va a ir la embajada nuestra, va a ir Martín Lustó, con sus equipos de colaboradores, ya para empezar el proceso que pensamos que va a ser muy pronto. Con lo cual, estaríamos ya también iniciando los trámites para que la frutilla de Tucumán pueda entrar de nuevo en Estados Unidos sin el arancel diferencial este que tiene.